¿Ese rodillo lo compran en algún lugar especial o tienen, ustedes mismos lo hacen? Ahora sí que el señor, el señor Don Luis, lo mandó a hacer especial, él lo mandó a hacer especialmente, un rodillo de obra, porque se no lo consigue en ningún lugar. ¿Por qué tiene que ser de cobre y no cualquier otro rodillo? Bueno, esto es de cobre porque pesa, tiene bastante peso y uno lo puede aplastar más fácil, también porque el cobre no se oxida, porque si fuera uno de metal se oxidaría más. Ah, ok, perfecto. Bueno, por ahí un breviario cultural, porque dicen que algunas de las ollas, ¿verdad?, que no hay que dejar, por ejemplo, las cucharas dentro de la comida porque se absorbe todo lo que es el metal. Entonces hay que sacar todo y de preferencia, como dicen, hay que utilizar cucharas de lo que es de madera para que no se queden precisamente todos estos metales dentro de la comida. Igual hay veces que dicen que también los tés, por ejemplo, no se pueden dejar de un día para otro. Entonces vemos aquí la consistencia y realmente se ve muy, 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 muy bonito. Y supongo que este más o menos es el procedimiento para la alegría. Este es el procedimiento para la alegría. Ok. Lo que única diferencia que cambia es lo que lleva abajo. Podría ser que lleve pura nuez, puede ser que lleve cacahuate, pepita, pasas, arándano. Depende de lo que uno le quiera poner abajo. Bueno, si ven. Y hay veces que se le puede, el mismo en medio se le puede echar este, no seca. Igual cacahuate, pasas, fibra, se le puede también, le podemos echar conforme. Pues si vemos, chicos, es una delicia aquí y ya ven la consistencia. Se ve totalmente parejito, casi, casi como un corcho. Y este ya, aquí está Miguel, muy entrado. ¿Como un aplanador? Este es para sacarle más que nada el brillo. Ok. Tiene un poquito de brillo, pero no queda tan poco. ¿Con la madera? Con la madera, exactamente. Ok. ¿Y le pones algo simplemente, es simplemente la madera? Simplemente la madera y que se enfríe. Ok. Esto de este, un poquito enfriarse y la madera queda el brillo. Pues ya saben, quien quiera, la madera es especial o también tiene medidas especiales? No, la madera es simplemente la estéril, y la parte de abajo no hay ningún problema. Ok. ¿Ya tienes tu medida especial? Sí, ahora sí, que cada línea, cada marca, es la medida. Ahora lo vamos a cortar de aquí normal y de aquí lo voy a cortar de dos, para que queden un poquito más grandes los cuadritos. Ok. Bueno, pues para todos. ¿Esto se puede hacer también en casa, sí? ¿Cualquier persona la puede hacer en casa? Sí, teniendo las cosas, se puede hacer en casa. La miel nada más es el preparado de la miel natural con piloncillo y se hierve. Sí. Ok. Tiene que tener una consistencia muy alegrada para que pueda... Ok. O sea, quien quiera ponerse a hacer algún día dulces, nos están enseñando a hacer un mosaico. O sea, bien, pueden comprar sus dulces cristalizados aquí. ¿Nos puedes dar directamente la dirección de donde están ustedes para que la gente que nos está viendo y escuchando puedan, pues, llegar? Bueno, la dirección es Pueblo de Santa Cruz, Santa Cruz Acalpizca, Delegación Xochimilco. La calle es Avenida Tenochtitla, número 5 provisional, aquí en la Dulce de Japónita. Yo podré encontrar cualquier variedad de dulces cristalizados, de oblea, hamburrías, cualquier tipo de gente. Ok. Y bueno, pues ahí este tenemos, que también dentro vimos, pues, eran lo que son los dulces. Y también vimos algunos canastitos que nos decía Doña Juana, que, este, bueno, ella los trae de otros lugares, de Michoacán, de Guanajuato, para cualquier, este, evento que ustedes tengan, igual tienen, este, las carretillas. Por si quieren hacer algunos arreglos con flores y adornar, pues, sus jardines, aquí pueden venir a adquirir estos productos. Y sobre todo estos ricos dulces, y como ven, pues, están muy caseros, muy, este, higiénicos, y la verdad, hechos con mucho amor. Entonces, aquí estamos con Miguel, pues, nos está enseñando a hacer un rico mosaico. Gracias. Gracias.